En directo desde Murcia, tricentésimo, cuadragésimo... Decidme si se ve bien, decidme si se ve bien o se ve girado. Estamos en el día tricentésimo, cuadragésimo, cuarto... No, tricentésimo, sí, cuadragésimo, cuarto, día consecutivo de protestas. Vamos, con Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Pro Soterramiento. La televisión de Cecilio Fean me ha pedido un receso y, lógicamente, quien manda, manda. Bueno, merece la pena celebrar los raticos como estos, porque gracias a estas estrategias, pues somos capaces de cumplir hoy 344 días. Nos acercamos al año de movilización diaria, sin que ni el mal tiempo, ni el calor, ni la lluvia, ni el frío, nos haya hecho suspender ni una de las concentraciones. Al final, en el mes de julio, nos planteamos si seguíamos o no, con vistas al periodo vacacional, a lo que mucha gente, bueno, pues tiene ocasión y tiene la posibilidad de pasar un mes fuera de este ámbito, lo cual es lícito, y a pesar de que fuera previsible una menor afluencia, pero hemos mantenido todos los días esta movilización. Yo me he paseado esta tarde, antes de, hace un par de horas, me está dando un paseo por ahí, y desde luego es evidente que la obra del soterramiento ya sí se puede decir que se está haciendo. Han desaparecido las vías viejas, en la playa de vías no queda nada más que el balasto, únicamente queda la vía provisional, que además la doble S que tenía para que el tren pasara por el mismo paso a nivel, se ha aliviado y vamos, yo he sido testigo del paso de dos trenes altarias procedentes de Cartagena y la entrada es absolutamente normal. Nos podemos felicitar, no quiero ser triunfalista, pero sí quiero saborear con gusto lo que estamos teniendo. El tren, el tren de alta velocidad no va a llegar sino cuando sea soterrado. La vía provisional fuera del ámbito del soterramiento es para los trenes actuales, que no son pocos, más de 90 trenes, muchos de ellos de mercancías peligrosas, como son los que proceden de Escombreras, con esos trenes butaneros que da miedo de verlos pasar. Esos 90 trenes están pasando por el mismo paso a nivel para que con esa maña, con esa habilidad, no puedan decir que es un paso a nivel nuevo y tenemos el mismo paso a nivel de toda la vida por el que van a pasar los trenes que venían circulando. Con esas perspectivas, pues yo creo que podemos sentirnos satisfechos porque, aunque esto haya ocurrido por un cambio de gobierno que se ha hecho de la manera legítima, que se ha hecho con una moción de censura, que me parece que es incuestionable, por mucho que le pese al Partido Popular, a pesar de todo, esto se ha conseguido porque hemos mantenido nuestra movilización ya cerca de un año y es una movilización ejemplar de la que se habla, incluso más que aquí fuera de Murcia. En toda España se conoce nuestra movilización y esta plaza del soterramiento, que es el paso a nivel, es un lugar simbólico que, bueno, pues, incluso quien no lo conoce, cuando la gente que ha hecho viajes y ha ido con el no al muro o con la camiseta de soterramiento, en Valladolid, en Galicia, en los Pirineos o donde sea, somos conocidos porque estamos protagonizando una movilización ejemplar por necesaria, justa y por el método de lucha pacífica y no violenta. El jueves pasado, el jueves pasado, el día 9, no pude venir y me atreví a mandar, Cecilio Menor Corpuso, un mensaje escrito, que también estaba en la torre, un mensaje de sonido, de voz, dicho escrito, porque escrito lo tenía y lo leí, un mensaje de voz que le quitó tiempo al concierto del jueves y alguien cuando lo oía decía ¿dónde está Joaquín? Bueno, pues son las virtudes de estos medios de Cecilio, o sea, que nos está haciendo un servicio magnífico. estamos viendo los frutos de la movilización, pero yo no quiero ser triunfalista, no tenemos nada conseguido, aunque alguien haya dicho que lo estamos consiguiendo o que está conseguido, yo no me agarro a esas palabras, por eso tenemos que seguir la movilización. De momento, hemos conseguido que la Unión Europea, en su boletín oficial, que es el diario oficial de la Unión Europea, haya publicado el día 6 de este mes la licitación de la fase de la estación Barrio Mar y de Barrio Mar a Londoermas. Y finalmente, el día 9, el boletín oficial del Estado le dio el respaldo definitivo. Los plazos que se dieron en aquella ocasión, que eran muy cortos, porque del día 9, que era cuando se publicaba en el boletín oficial del Estado, las empresas tenían de plazo hasta el día 31. Era poco más de medio mes de agosto, que es el mes de vacaciones, en las que las empresas que no cierran están con la mitad de la plantilla y están funcionando en bajo mínimo, y las empresas han pedido una ampliación de plazo. Alguien ha querido leer eso como un retraso, pero en nuestra opinión no lo leemos como un retraso, sino que es el tiempo necesario para que puedan una empresa hacer una oferta seria y bien calculada. Muchas veces las empresas hacen ofertas temerarias y pudiera haberse dado el caso que por haber tenido un plazo tan corto, alguna empresa pudiera haber hecho una oferta de estas temerarias. De manera que tenemos un plazo mayor para que las empresas puedan hacer la oferta y la apertura de plicas, en vez de ser a mitad de octubre, pues será a finales del mes de octubre. Con lo cual, el plazo se ha alargado, no llega a un mes, pero eso nos garantiza que las ofertas puedan ajustarse más a la realidad y huir un poco del peligro de una oferta temeraria hecha por las prisas. Esta es la situación, pero a pesar de todo, las prisas nos recomen y querríamos que todo sucediera más pronto. Sin embargo, yo creo que el balance no puede ser más positivo porque en este momento podemos asegurar que el AVE no llegará en superficie y lo podemos decir porque en la vía provisional no hay ni tercer hilo ni hay instaladas catenarias. Es cierto que tenemos los pies de las catenarias todavía en pie. Le hemos pedido al delegado del Gobierno que deben desaparecer. Él me ha dicho que ha dado la orden a DIF y que como estamos en periodo de vacaciones no se ha hecho, pero me ha anunciado que el desmonte de los postes de las catenarias se van a producir de manera rápida. Yo me he dado esta tarde un paseo pensando que hubieran empezado el desmonte, pero no, no han empezado el desmonte. Tan solo hay un poste en el suelo, en las cercanías del colegio Pérez Cárcel, pero el resto siguen en pie. Por otra parte, el AVE cuando venga llegará soterrado y tenemos en el boletín oficial del Estado que la fase de la estación, que es la fase más costosa, son 36 meses lo que tiene de plazo para ejecutarlo, pero en un primer momento la empresa que se lo quede se le adjudica la obra con la condición de que en 15 meses estará hecho una primera parte de esa estación, los andenes, a 8 metros bajo el nivel de la calle. De manera que al cabo de 15 meses después de que se adjudique, que puede ser a finales de año, los andenes del AVE soterrado pueden estar hechos. Es una perspectiva halagüeña, pero en el año 2020 el AVE puede estar en la estación del Carmen soterrado, aunque no esté hecha toda la estación. De todas formas, Santiago el Mayor, que nos cabe el orgullo de haber sido los protagonistas de la movilización, podemos estar orgullosos de ello, pero no somos ni el ombligo del mundo, ni el ombligo del soterramiento. El soterramiento es mucho más que Santiago el Mayor. El soterramiento son 7 kilómetros de obra que empiezan en los dolores y terminan en los duermas. Con que se nos resuelva el problema a nosotros, no está resuelto el problema del soterramiento. Alguien, no me lo toméis a mal, puede decir o puede pensar que mis palabras sobran. Y efectivamente, la solidaridad es algo que aquí se respira. Hemos estado apoyando luchas como la nuestra en otro lugar. Hemos apoyado la constitución de una plataforma similar a la nuestra, en Totana, que ahora mismo están encerrados en el Ayuntamiento. Hemos ido a Granada, como fuimos, para apoyar la lucha de ellos. Y nosotros estamos apoyando el soterramiento en su conjunto, desde los dolores hasta no duermas. De manera que cuando tenemos la primera fase que termina en nuestro paso a nivel, tenemos que tener la perspectiva mayor de qué va a pasar en el paso a nivel nuestro, pero qué va a pasar también en el paso a nivel de Barriomar, en el paso a nivel del Camino del Badel, qué va a pasar en Londuermas, que el AVE va a atravesar el pueblo. Por eso, hay una visión de conjunto y creo que no podemos ceñirnos al terruño nuestro en exclusiva y tener una visión de conjunto. Por eso, la lucha tenemos que mantenerla y tener una perspectiva global de toda la obra. En principio, a final de año, podemos tener el resto de las obras licitadas y a partir de ahí tenemos que seguir fiscalizando y controlando los plazos, como estamos haciendo en estos momentos, viendo cómo las máquinas pantalladoras están haciendo su trabajo. Ya hay dos, en días próximos habrán cuatro y el ritmo de la obra será mucho mayor. Y esa es la realidad que debemos disfrutar sin bajar la guardia y sin pasar ninguna raya roja. Aquí nadie ha cedido, nadie ha cedido ni nadie se ha vendido a nadie. Lo puedo decir con el orgullo que me dan 30 años de lucha que algunos, los más viejos, sí, los más viejos, llevamos en esta lucha. Y ha sido con gobiernos de todo color. Nos hemos enfrentado a alcaldes socialistas y alcaldes del Partido Popular, que son los que han gobernado en Murcia. Algunos de nosotros no los llevamos en nuestro escudo de armas, pero hemos hecho denuncias a nuestro alcalde por prevaricación, a nuestro presidente de la comunidad, a los directivos de ADIF. Y eso lo hemos hecho, sea del color que sea quien gobierne. Porque gobierne quien gobierne, el soterramiento se defiende. Y esa ha sido nuestra lucha. No podemos perder la unión. Nuestra fuerza está en vosotros. Cada uno de vosotros, de los que estáis aquí esta noche, y otros que no están, porque tienen también legítimo derecho a disfrutar del mes de vacaciones, sois los protagonistas y los que habéis conseguido lo que vamos a conseguir. Nadie baja la guardia y nadie se vende a nadie. Y lo digo con dolor, porque aquí, en esta plaza del soterramiento, en la que hemos llamado embusteros, trileros, mentirosos, a quienes no gobiernan, aquí se ha faltado a la verdad. Y se han hecho afirmaciones faltando a la verdad, diciendo que aquí nos hemos vendido a no sé qué partido. Eso es falso y lo tengo que decir con el orgullo que me da de saber que estamos en donde estábamos y frente a quien gobierne, porque la plataforma es independiente, no recibe consignas de ningún partido, ni defiende intereses que no sean los intereses generales de nuestros barrios y de la ciudad de Murcia. Lo digo porque, a veces, hace 50 años, del mayo del 68 en Francia, el lema de aquel mayo era «Seamos realistas, pidamos lo imposible». «Si ayer realiste te mandé lo imposible», decían los franceses. Pedir lo imposible era una utopía en aquellos momentos. Eran los años de la Comuna de París y de la última revolución burguesa. Pero ahora mismo, lo que estamos pidiendo aquí es posible. Estamos pidiendo lo posible y lo realizable. No estamos pidiendo ninguna utopía que no sea realizable. Es más, yo creo que no podemos pedir lo imposible en este momento. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla un convenio que se firmó en 2006 y que estaba inédito, estaba sin cumplir. Y se lo pedimos a gobierne quien gobierne y sea del color que sea. De manera que, a veces, con lo que llamamos la libertad de expresión, a veces nos armamos de un argumento que decimos «Yo voy a decir lo que pienso y soy libre para decir lo que quiera». Pues bien, la libertad de expresión tiene un límite. Y en esta familia, que hemos dicho trileros, embusteros y manipuladores a nuestro gobierno, no se puede utilizar la herramienta que ellos han utilizado con nosotros. Nosotros, esta familia, no puede mentir, no puede manipular y tiene que guardarse los dados y el cubilete del trilero. Lo digo con todo dolor y con toda seriedad. Y, bueno, para terminar, no quiero alargarme más. Seguramente me ha alargado demasiado. Pero, para terminar, quería recordar unas palabras de Antonio Machado por boca de un personaje suyo, Juan de Mairena, un maestro, que decía a sus alumnos, decía a sus alumnos, «La libertad no es decir lo que pienso. La libertad verdadera es pensar en lo que voy a decir». Por favor, pensemos en lo que decimos. No faltemos a la verdad y no deshagamos lo que aquí hemos conseguido, que es fruto de la unión. Muchas veces hemos cantado, «El pueblo unido jamás será vencido». Pero eso no solo hay que decirlo, hay que mantenerlo con hechos. Y aquí el divide y vencerás al único que beneficia es al Partido Popular, que es el que ha hecho este desaguisado. Nada más y muchas gracias. ¡El pueblo unido jamás será partido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Pues hasta aquí las palabras de Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento. Y ahora la gente está formulando preguntas a Joaquín para que pueda responder. Hoy, como veis, la afluencia es algo mayor que otros días. Bueno, hay que recordar que las protestas comenzaron semanalmente en junio del 2012 y en septiembre, el 12 de septiembre pasado, la gente dijo que todos los días serían martes. Vamos a ver. Los vecinos están preguntando sobre la asamblea, digo la asamblea, la pasarela a Joaquín Contreras. ¿Cuál es la postura sobre esa pasarela? Es lo que le están preguntando a Joaquín. He dicho antes que Santiago el Mayor, ni el paso a nivel de Santiago el Mayor, es el ombligo del Soterramiento. El Soterramiento es una obra mucho más amplia. Son siete kilómetros y los problemas que resolvemos aquí, tenemos que pensar que se tienen que resolver en todo el trayecto y con todos los ciudadanos de ese trayecto. La pasarela, la pasarela es una obra que, como otras, como otras, se hicieron para la llegada del ave en superficie. El primer interesado, el primer interesado, esto es un símbolo, a veces necesitamos símbolos, es un símbolo del caciquismo y de la obstinación con que ha gobernado y ha administrado la fuerza del orden público un señor que se llama Paco Bernadé y del que, no voy a poner adjetivos porque ya se lo hemos puesto muchas veces. La pasarela es para la llegada del ave en superficie. Para la llegada del ave en superficie es un gabinete de alta velocidad que está ahí al otro lado y que está lleno de grafitis abandonado. Para la llegada de alta velocidad es un edificio que se hizo a continuación de la estación al lado del jardín de los viudes. Todos esos edificios tienen que irse abajo, tienen que derruirse, tienen que derruirse, y los primeros interesados son los que los han cometido. Mientras esto esté en pie es un símbolo de esa cacicada, de ese derroche de dinero público que han hecho. Nosotros hemos dicho al delegado del gobierno que no queremos la pasarela y le hemos dado alternativas, le hemos dado alternativas. Pero la pasarela en este momento no es el problema principal. El problema principal es cómo pasamos de un lado al otro de las vías. Imaginad que quitamos la pasarela. ¿Ya está el problema resuelto? No. El problema principal, por favor, el problema principal es pasar... Si me dejáis termino de explicaros la propuesta. El problema principal es pasar de un lado a otro de las vías. De momento, de momento, si no hubiera habido el cambio de gobierno, desde el 2 de agosto hasta 4 o 5 años, esto estaría cortado radicalmente. Eso no va a ocurrir. Lo habíamos dicho muchas veces, en la propia asamblea última, o en mil ocasiones hemos dicho, no vamos a permitir que cierren el paso a nivel. Únicamente dejaremos que cierren el paso a nivel cuando llegue la obra a este lugar. Pues eso es lo que tenemos en este momento. Tenemos la promesa del delegado del gobierno de que aquí solamente se van a cerrar, y no solo del delegado del gobierno, son los planes de fomento. Son los proyectos que han salido a licitación. Aquí se va a cortar el paso a nivel únicamente en el momento de las obras. Mientras tanto, ni habrá que buscar otra solución, ni la pasarela funcionará, ni los otros medios que se busquen funcionarán. Pero el problema no es la pasarela. ¿Cómo pasamos durante ese tiempo de un lado a otro? Eso hay que seguir negociándolo con el nuevo gobierno, y hay que seguir negociándolo con el alcalde. El alcalde Ballesta, y quien era entonces concejal de fomento, que sabéis que se llama Roque Ortiz, nos dijeron que iban a poner autobuses gratuitos. Que cada 12 minutos o 10 iban a haber aquí autobuses para pasar. Los... Déjame que termine, por favor. Aquello se ha llevado a las juntas municipales. Las juntas municipales se han implicado, y ahora mismo están muy tranquilas, todas, porque estamos aquí casi un año, los vecinos, los vecinos aquí concentrándonos, y ellos no se calientan la cabeza. Pero es la solución. El paso de un lado a otro de las vías no es la pasarela, y tenemos que buscar cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Tenemos que negociarlo con el gobierno municipal, que es el directamente implicado, porque las calles y la ordenación del tráfico es municipal. Los pedáneos, el de Santiago del Mayor, el de San Pío 10, el del Progreso, el de Patiño, el del Polígono de Infantes, el Infante de Juan Manuel, el de los Dolores, todos deberían, el del Carmen, estar presionando para buscar una solución. La pasarela es un muerto, es un monumento al absurdo, es un símbolo de caciquismo que hemos sufrido, y nosotros hemos dicho que no queremos la pasarela. Como hemos dicho, hemos hecho una propuesta que ha sido fruto de un grupo de trabajo, que luego lo ha firmado un compañero nuestro, que es Juan Vicente Mejina, pero que ha sido un fruto de trabajo de un grupo de gente en el que le hemos dicho señores de Fomento, señores de Adif, vamos a plantear la posibilidad de que mientras las obras estén aquí, puedan hacerse de manera tal que se hagan en una parte y quede abierta en la otra para el paso de peatones. Y cuando esté en la otra se invierta el sentido y de manera que sea compatible la obra y el paso no de vehículos, los coches se irían por la ronda azul, sino de las personas o de las madres que van con una silleta de un niño o que tienen que utilizar una silla de ruedas para moverse. Esa propuesta se la hemos hecho, se la hemos hecho y en principio los técnicos los de Adif dicen que no la firman. Esa es la situación. Yo no digo que lo aceptemos, estoy diciendo que hemos dado alternativas, las hemos propuesto y los técnicos dicen que eso no lo firman porque eso es una responsabilidad que no quieren asumir. Sabéis que el accidente de Santiago de Compotela de hace unos años buscaron una cabeza de turco, el culpable es el maquinista y aquel fue juzgado y fue declarado culpable. Claro, el maquinista del sindicato de los ferroviarios no quisieron tragarse la píldora, han reactivado la causa, la han llevado a los juzgados gallegos y está en los juzgados porque el responsable no es el maquinista, aunque se le fuera a la olla por un momento y no frenar a la máquina. El responsable es el técnico que diseñó aquella entrada a Santiago y con esas previsiones hoy los técnicos no quieren firmar propuestas como la nuestra porque pueden terminar en la cárcel en caso de un accidente. Esa es la situación, eso es lo que hemos hecho porque no nos hemos bajado ningún pantalón y hemos presentado siempre alternativas. Eso es lo que tiene fomento sobre la mesa y eso es lo que en este momento los técnicos dicen que no firman porque no es un problema político dicen sino un problema técnico. Toda esta es la solución, es la situación, perdón, esta es la situación y estas son todas las teclas que hemos tocado y en el momento presente lo que tenemos favorece todas nuestras tesis pero tenemos el muerto de la pasarela y tenemos lo que es más grave el problema de pasar de un lado a otro en el momento de las obras en este punto que no es es mucho menos de lo que nos podía haber caído pero es un problema que tenemos que resolver. Septiembre está a la vuelta de la esquina yo ya tengo dicho por el delegado del gobierno que ponga fecha a una visita de las obras a las que podéis venir yo cedo mi puesto vamos lo digo así de claro y en esa visita a las obras que será no solamente con políticos sino que estarán técnicos de Adif estarán los técnicos que llevan para adelante los proyectos en ese momento nos dirán cómo está la obra por qué es posible o no es posible la propuesta que le hemos planteado y será el momento de seguir adelante luchando y planteando que no queremos pasar en la y queremos que se termine que se dé solución al paso de los de los viandantes de las personas de un lado a otro aunque sea por un periodo corto como es el periodo de obras yo eso es lo que os tengo que decir nadie nadie de la plataforma defiende la pasarela naturalmente que no estamos dando alternativas y Adif los técnicos de Adif los han puesto los han dado la contestación que os he dado yo el delegado del gobierno a partir de que vuelva la vida a la normalidad después de las vacaciones tendremos una visita in situ con técnicos y él como delegado del gobierno y allí le podemos apretar y plantear todo lo que tengamos que plantearle yo es lo que puedo decir no freno a nadie pero digo las cosas como está Juan está indicando que quien está preguntando que quien firmó para ponerla algunos vecinos están mostrando su desacuerdo la gente muestra que no quiere pasarela y no hay respuesta a lo que pasará con la pasarela parece no he visto se ha rectificado el plan y no he visto ningún ingeniero de Adif en la cárcel todavía ¿me entiendes? o sea que la decisión es del ministro el ministro pone y quita a los ingenieros pone al secretario general de Adif o a la secretaria general por lo tanto es una decisión política en septiembre bueno vale por lo menos tener claro que es en septiembre pero también es verdad que esto hay que quitarlo y es el primer paso para exigir lo demás ya está a mí me gusta a mí me gusta a mí me gustaría que estuviera claro que el primer paso es quitar eso por supuesto y después ver a ver el paso aquí o el paso aquí es igual lleguen las obras aquí no no perdona si son ocho meses o un año ha estado siempre en contra de eso ahora que por qué ha cambiado ha estado siempre en contra de eso siempre ha estado en contra de eso a mí lo que me importa es decir si son ocho meses o un año porque se alarga tendremos que utilizarla para pasar allí no la voy a utilizar entonces ¿cómo pasamos? por eso estamos pidiendo alternativas por eso estamos presentando alternativas la plataforma tiene que tener y plantear claramente a todo el mundo lo que se quiere hacer mientras no le pongan los censores a eso no hay que preocuparse ahora lo que no hay que hacer es hacer corrillo y remover está habiendo un debate sobre la pasarela si pasarela sí pasarela no no lo que quiero yo es que haya objetivos comunes para poder trabajar y que no haya un objetivo por una parte y otro objetivo por la otra pero tenemos que esperar a septiembre no hay duda de que vamos a esperar a septiembre ya está esa calle esa calle es mía vivo yo sola mira que bonito es mi calle que me impida hasta salir de la entrada y estoy aquí callada ¿por qué? porque siempre tomaremos medidas pero yo lo que quiero saber es si la decisión entre todos es esperar a septiembre y seguir trabajando pero si se tiene bien claro que el objetivo es que eso se vaya y así se le hemos pedido a Diego Coneja y así lo seguiremos pidiendo que no hay patrulla eso es un paso coño el objetivo habla 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 que te escuches todo eso será un objetivo pero no es el objetivo que está hablando Paco con Teresa ¿qué es el soterramiento? ¿qué es el soterramiento? ¿qué es el soterramiento? ¿qué es el soterramiento? Teresa, tu silla que está castigada oye, vamos a ver el objetivo principal el objetivo principal del soterramiento está conseguido no, no, perdón no está conseguido porque los cambios de gobierno van y vienen ¿vale? usted estará convencida de que está todo hecho pero no estamos todo hechos ¿de acuerdo? entonces los pasos siguientes lo que queremos saber es ¿cuánto tiempo los habitantes de Santiago del Mayor tienen que pasar por esa pasarela que es un monstruo? da igual ¿me entiende? y si tenemos alternativas para poder pasar de un sitio a otro eso es lo que queremos saber el símbolo este si lo mantiene el Partido Socialista será el mismo mamotreto y el mismo afrenta que nos hizo en su momento el señor Bernabé y estamos consintiendo no, no dime, dime, dime el partido me da igual del partido me da igual ¿con quién? perdona ¿con quién? escúchame ¿con quién se está negociando ahora esto? ¿con qué partido? con mi padre no, perdona yo no sé si está vivo o está muerto pero no se está trabajando con tu padre no, no, no perdona perdona no 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 vamos a ver perdona perdona vamos a ver esto no esto es esto no, no toma eh che aquí lo tienes compañero eh aquí lo tienes habla tú por aquí no sabe hablar habla por aquí hostia vale, vale vale que vengas y lo expliques que lo expliques aquí que lo expliques hostia te he dicho que lo expliques y yo te digo que tú vas ya está hombre ya está estoy diciendo perdona perdona compañero lo que estoy lo que estoy pidiendo es es unidad de acción precisamente pues entonces entonces porque hay división de opiniones y estáis diciendo que hay dos grupos ¿por qué? se ve y se oye lo que ¿qué es lo que se ve y lo que se oye? no lo sé es que puedes hablar es que puedes hablar ¿qué es lo que se oye y lo que se ve? si me lo dices posiblemente nos pongamos de acuerdo para trabajar en común no hay otra pero si esto no lo aclara la propia plataforma si habrá división que están buscando la alternativa a fin de septiembre voy a hablar que es lo que quieras que te la chupemos bueno y Bueno, aquí los vecinos siguen debatiendo entre los que aceptan la pasarela y los que quieren que la quiten, ¿no? Yo respeto a Joaquín como el primero, ¿vale? Claro, es que yo a Joaquín lo respeto como no puede ser de otra manera, pero realmente, realmente, cuando quiere hacer un frente común... ¡Déjale que hable, tú! ¡Déjale que hable! ¡Déjale que hable! ¡Déjale que hable, coño! Cuando hacemos un frente común y nos olvidamos de aquí, a mí la solidaridad me gusta bastante y si una vez que solucionamos esto nos metemos con otros soterramientos, otras obras del AVE, pues está bien. Pero yo lo que estoy pidiendo es unidad de acción, que la plataforma nos ponga claramente, a todos los que estamos aquí todas las noches, nos digan, esto es lo que vamos a hacer, queremos vuestro apoyo, esto pensamos que hay que quitarlo, hay que quitarlo y buscar las alternativas. Por eso, si eso está claro, no tendremos por qué hacer grupos de opinión, si lo sabemos claramente lo que se quiere hacer. Pero ha dicho, septiembre, ¿para qué? ¿Te ha dicho? ¿Te ha dicho? ¿Te ha dicho septiembre? Bueno, vale, vale. ¿Te ha dicho septiembre? ¿Septiembre? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, pues bueno, cuando llegue a septiembre, claro que estamos de acuerdo, le hemos aplaudido. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en septiembre? ¿Estamos de acuerdo en septiembre? ¿Sí? ¿Ya lo ha oído? A ver, a ver, Paco, Paco, por favor. Uno me dice que no es una asamblea, a ver, en septiembre, pero ¿por qué no? Porque vamos a hablar. A ver, esta noche, esta noche no ha habido una asamblea aquí. Podría haber, podría haber habido una asamblea, y no ha habido una asamblea. Hemos asistido a, a Joaquín, que ha dicho lo que ha querido, lógicamente, pero no ha habido una asamblea. Apenas ha habido alguien que quería hablar, no le han dado ni la respuesta, o le han dado la respuesta. Se ha hablado mucho y no podemos, a ver, perdón, mira, no podemos, no podemos confundirnos. Lo que acaba de decir Paco lleva para mí toda la razón. No vale decir que estamos en corrillos, que si no, corrillos, etcétera. Aquí, el que más y el que menos, lo que dice en un corrillo lo dice por aquí. Y si a mí me dicen cualquier cosa que he dicho en corrillo, yo la repito por aquí. Yo no me escondo jamás. Si llevo verdad como si no la llevo. Porque hay que decir lo que uno piensa y decirlo en alto. ¿Vale? Entonces, lo que ha pasado hoy, podríamos haber aprovechado para haber hecho una buena asamblea. Y de asamblea nada. Apenas ha habido una pregunta, se ha partido. Joaquín, ya no está por aquí. Si no hay asamblea, si no hay asamblea, Antonio. Momento, momento. Unidad de acción, unidad de acción. A ver. Y la tenemos todas las noches. Me está diciendo aquí la compañera que estoy dando lugar a que nos vayamos. Yo no pretendo que se vaya nadie. Perdón, perdón. ¿Con quién cuenta la plataforma para apoyar lo que la plataforma prefiere? Momento, por favor, no hablen. A ver, termino rápidamente. La pasarela no la quiere nadie. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿dónde está el punto de acción en contra de la pasarela? Y ten también tu paciencia, por favor. El punto de acción está en los papeles que hemos tirado. Pues es que lo ha dicho hoy día, Joaquín. Pero bueno, es que ya. A ver, dice Loli que el punto de acción está en los papeles que él se ha llevado. A ver, los papeles que se han llevado, que por supuesto, dice Paco, podía haberse hecho una lectura de ellos, podían habernos los dicho. Tantas cosas se dicen aquí a veces que parecen sermones. Y si el mago nos dice las cosas concretas. Sobre todo tú eres el que dices. Madre mía, Loli. Pero bueno, vamos. Vale, vale, de acuerdo. Me estoy dividiendo. Lo que no han hecho ellos, estás intentándolo tú. A ver, Loli, yo no he venido aquí nunca a David. Sí, Antonio. Y tú dices eso, allá tú con lo que digas. Mira, si estamos todos de acuerdo en que la pasarela es la mayor humillación que nos ha hecho Bernadette. Esa pasarela se hizo cuando no hacía falta. Había obras por hacer y no se hacían las obras. Y sin embargo se hizo la pasarela. Y se hizo de tal manera que no se terminó. No están los ascensores. No está terminada. ¿Por qué se hizo eso? Porque era la humillación mayor que nos podían hacer. Era decir, ios a vuestra casa, que habéis perdido la lucha. Esa pasarela no vale para nada. Aquí está Juan, por ejemplo, que lo diga. Por ahí no puedo subir yo. No es que no quiera, es que no voy a subir ni mi mujer. Y no va a subir nadie. Sí. Si no vamos a subir nadie y estamos todos de acuerdo que eso es un mamotreto asqueroso, que para lo único que ha venido es para la corrupción y para la mentira, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo en la acción? Hagamos una asamblea y vayamos el 3, el 5, el 7, el 15 a Murcia, a donde haya que ir, diciendo que estamos en contra de eso. Pero es que hay más, por si alguien no lo sabe. Si hizo... Termino, termino. Se hizo una asamblea. Si tú... Loli, antes me decías a mí que me callara, pero ahora estuve. Venga, cógete el megáforo. Mira, Loli, hay una cosa. El otro megáforo lo se ha dado a quien lo pedía. Este se le da agua al que lo pida. Vale. Termino, termino. Para los que no lo sepan, es que tenemos algo a nuestro favor. Se hizo una moción el 26 de julio en el ayuntamiento, propuesta por Vallesta y por Ciudadanos, que por supuesto ya sé que no se lo creen, pero lo hicieron. Y la votó todo el mundo. Una moción votada por la mayoría. Esa moción tenemos si somos capaces de hacer las cosas bien. Es decir, esto hay que llevarlo a cabo y si no, no haberlo hecho. Porque los que la propusieron son los de la derecha murciana. Y estuvieron de acuerdo. El PSOE, cambiemos, ahora Murcia, todos estuvieron de acuerdo. Por tanto, si tenemos una moción que se ha hecho ahí, o las mociones no valen para nada, o si no, hay que decir, quitar la pasanela. Y yo recuerdo y todos recordamos que Joaquín nos ha estado diciendo todos los días, vamos a la moción que hay en el ayuntamiento. Es necesario que estemos allí. Y allí hemos estado. Ahora tenemos que ir también, si acaso va a decir, si no valen las mociones, cuando hay una moción, grito aquí o se la tiro por el suelo. Si vale la moción, ayúdenos para quitar eso. Por tanto, termino, pero yo creo que... No es una asamblea, ¿eh? Si estamos luchando contra esto, no vale. Es un debate que ha surgido. Pero es una reserva india. Nos han metido aquí y aquí nos quedamos. Termino. Paco, Paco, cuando dices de esperar a septiembre, ¿qué día? ¿1 o el 30? Vamos a ver. Yo no necesito para hablar con este, ¿no? Pero voy a decir lo que pino. Vamos a ver. Antes de irnos, yo estoy aprendiendo otra cosa que no sea la unidad de acción. Está claro. Pero la verdad es que a muchos de nosotros y a muchos de vosotros tenéis muchos interrogantes de cómo está llevando la... ¿Cómo se está llevando el asunto? Por eso ha habido corros, se ha dividido. Unos dicen qué es lo que vamos a hacer, si venimos aquí a comer patatas todas las noches o vamos a hacer algo más. Yo me alegro mucho de que Joaquín haya dicho, que nos haya puesto ya diciendo en septiembre. Pues yo a partir de estos momentos volveré en septiembre, porque es cuando empieza la acción. Si nos piden que vengamos, nos tienen que dar una razón muy fuerte para seguir viniendo y defendiendo esto. Entonces, esa es la cuestión. Nos tienen que decir por qué tenemos que estar aquí todos los días. ¿Por qué hay que defender el convenio del 2006? Vale. Un aterramiento integrado desde la serie de los barras conmigo. Y hay siete pasos a nivel. Me parece... Sí, sí, vale. No 500 metros. Vale, entonces ya... Siete pasos a nivel. Me quiere escuchar un momento. ¿Está que es? Me quiere escuchar. Entonces, señores, compañeros y vecinos, tenemos una razón por la cual tenemos que venir aquí todas las noches y yo me sumo cuando pueda venir. ¿Qué es lo que está diciendo la compañera? Solidaridad. ¿Quiere repetir lo que me ha repetido a mí para que los compañeros y ciudadanos sepan por qué tenemos que venir aquí todas las noches? Que es la duda que yo tenía. Tú me la estás aclarando, que creo que es importante que lo digas. El megáfono es tuyo, tú lo puedes decir. Y yo creo que eso es una acción importante también. Está bien, está hablando de muchos pasos a niveles. El que nos interesa es este, pero es verdad que hay más. Pero bueno, no, 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 no. Pues si estáis aquí, tú me intentas construir. No, 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 no. Estoy diciendo que estaba esperando hoy una razón para venir todas las noches aquí. Y si la compañera... Convenio del 2006. Convenio. Y no necesito el tabú. Aquí estamos, somos la plataforma pro soterramiento. Y estamos defendiendo el convenio del 2006. Soterramiento Integral desde la sede de los garros, o sea, desde los dolores hasta los duermes. Por tanto, son siete pasos a nivel. Siete pasos, no solamente esto. ¿De acuerdo? Y si solo estáis aquí, por los 500 metros, eso estáis confundidos. Y lo importante ahora se está consiguiendo. Se están haciendo los proyectos, las adjudicaciones. Y cuando hay proyectos, hay presupuestos. Por favor, tened paciencia. Y aquí estamos para que se cumpla el convenio del 2006. Para que cada uno pueda pasar por su calle. Directamente no tenga que hacer un kilómetro o medio kilómetro hacia un lado o hacia otro para pasar. Es que es tan difícil de entender lo que pasa, lo que os ha pasado siempre, vecinos. Es que solamente queréis los 500 metros de este paso a nivel. Y os recuerdo que aquí no estamos solamente por eso. Y por supuesto que la pasarela no la queremos. No la quiere nadie. Y si conseguís quitarla, me parece estupendo. Conseguimos, conseguimos. Quitarla me parece estupendo. Conseguís, conseguís. Pero lo importante no es la pasarela ahora mismo, sino que se cumpla el convenio del 2006, se haga el soterramiento. Eso es lo más importante. Y que sea un paseo y un bulevar ahí encima para todos. Desde una punta a la otra. Desde los dolores hasta no duermas. No os equivoquéis en otra cosa. Que se están metiendo los 500 metros del paso a nivel esto. Y eso no es solamente eso. Los que viví aquí me parece estupendo, pero para los demás no. Solidaridad, por favor. Solidaridad. Solidaridad. Lo vuelvo a repetir. Y unión. Lo que ha pasado esta noche solo favorece al PP. Estarán muriéndose de la risa, de la risa, del disgusto que estamos tomando aquí esta noche. Por no decir otra cosa. Es un enfrentamiento. Y esto no nos favorece absolutamente nada. Es absurdo y ridículo. Pensadlo, por favor. Pensadlo. Hemos estado unidos un año. Hemos estado unidos un año. No dividamos ahora. No dividamos ahora. Por supuesto que cada uno tiene una idea y una forma de ver las cosas. Pero no es lo más importante. Ni la pasarela, ni las ideas de cada uno. Sino la unión conjunta de este movimiento vecinal que es bestial. Que no se ha dado nunca. Que no se ha dado en España jamás. Por favor. Sigamos unidos. Es lo más importante. Y lucharemos. Y si nos están mintiendo y en ocho meses no quitan... O dieciséis. Porque las obras se retrasan. Siempre hay que añadirle un 4% más. Eso lo sabemos todos o casi todos. Si las obras se retrasan tendremos que volver a las calles. Tendremos que hacer lo que haya que hacer como hemos hecho en el último año. Pero de momento hay que dar un voto de confianza a esos proyectos, a esas licitaciones y a esas adjudicaciones. Es lo único que tengo que decir. Por favor. Un poco de respeto para todos. Para todos. Y cada uno efectivamente puede hablar y pensar lo que considere. Pero hay que tener un poco de coherencia y solidaridad. Vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A ver, Paco. Quiero responder a ti y a otras personas. Cuando tú dices que nos digan por qué hay que venir aquí, yo te digo lo que yo considero. A mí no me tiene que decir nadie por qué tengo que venir aquí. Yo vengo aquí por mi propia dignidad y por la dignidad de la gente. ¿Están llamando a la policía? ¿Están atendiendo a la policía? No. Es más allá del coche de la policía. ¿Por qué te haces de mi trabajo? No lo sabes. Es que cuando tú hablas del coche es que tenemos que estar contestando. Ahora sigue. Sí, ahora me vas a echar el señor. ¿Te haces lo que hay aquí otra vez, Paco? Por favor. Si yo lo voy a escuchar. No, ya está. Paco, decía que yo creo que a la gente nadie nos tiene que decir por qué tenemos que venir. A partir de ahora sí, Cecilio. A partir de ahora sí. A mí no, Paco. A mí no, bueno, pues me parece muy bien. Que me parece muy bien, Cecilio. Esa es mi postura. Mi postura es que yo vengo por la dignidad mía y por la dignidad de la gente. No me falta... Está conseguido lo que quería. Yo te doy mi postura. Luego, la postura de que esto... Bueno, se va porque ha pasado ya algo en el otro lado del coche. La postura de que mostrar la diferencia favorece a Partido Popular, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las diferencias nos hacen fuertes. Si aquí algo nos ha hecho fuerte durante tantísimos días es venir y compartir nuestra diferencia. Así que yo particularmente no le tengo absoluto miedo ni nada. Miedo, pero me parece muy importante escuchar lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me agrada y lo que me desagrada. Así que yo particularmente te digo no tengo miedo, me parece que nos fortalece y luego, por otra parte, lo que nos debe motivar o nos puede motivar a cada persona pues será algo diferente. En mi caso es la dignidad propia. Y a Paco le he hecho una pregunta. Cuando Paco dice que esperemos a septiembre le he dicho al 1 de septiembre, al 15 de septiembre, al 30 de septiembre, a qué día de septiembre. A la fecha. ¿Septiembre? Lo que me interesa es la unidad de acción, si hemos estado tantos días, ha sido precisamente por mantener la dignidad por todo eso, pero los objetivos, si nos han puesto esto, ha habido problemas con lo de las pasarelas, si las vamos a utilizar o no, y el problema del cierre del paso a nivel. Como no se ha puesto encima de la mesa una información con directrices claras, es lo que ha hecho desde mi punto de vista que haya habido divisiones, haya habido incógnitas, interrogantes de la posición y de los cambios de criterio de personas que hemos estado aquí. Pues yo también he podido cambiar de criterio o no cambiar de criterio, pero yo no soy miembro de la plataforma y no he cambiado de criterio, sigo manteniéndome en todo esto. Esto no se debe cerrar, lo que no sabía y ahora la compañera me lo ha dicho, es que tenemos que seguir luchando desde aquí a non duermas. Y si nos vamos allá, vamos a intentar soterrar en Lorca y si tenemos más, pues soterrar donde tengamos que soterrar. A mí me gustaría y no lo he leído, sinceramente, el proyecto de 2006 a ver hasta dónde llega el soterramiento en el proyecto de 2006. Yo no sé si llega hasta non duermas, no lo sé, pero a partir de ahora lo voy a leer para saber dónde llegaba el soterramiento y cuáles las obras. Porque si se ha licitado hoy o hace poco desde el Carmen, Barrio Mar y hasta non duermas, no sé yo el proyecto de 2006 si eso lo contemplaba o no, no lo sé. Si lo contempla, lo leeré y seguiré trabajando. Y tampoco he querido ni ofender a nadie, lo que pasa que algún exaltado y volvemos otra vez a lo mismo. No estamos acostumbrados el pueblo español a escuchar, simplemente estamos acostumbrados a insultar en primer lugar y hay que tener la suficiente tranquilidad y la suficiente hombría para escuchar y si uno se ha equivocado rectificar en su momento. Pero el insulto está fuera de tono y fuera de todo en asambleas, en reuniones y tal. Y si yo estoy equivocado, lo único que quiero es que me digan de qué estoy equivocado para rectificar. Y si tengo que rectificar, rectificaré y si tengo que apoyar en una acción común, lo haré también, simplemente. ¿Alguien más quiere hablar? Yo. Me ha enviado una pregunta. Pregunta que yo he hecho, Paco. Esto que... Sí, sí. Paco, es que yo no lo sé, es... ¿Hay que esperar al 1 de septiembre, al 3, al 5, al 30? Yo no sé si será al 1, al 5, al 3 de septiembre. Simplemente que hay que esperar, es decir, que hay que aguantar. Lo que teníamos claro es que el Partido Popular no cerraba las vías en septiembre y la Virgen de la Fuensanta, yo no soy devoto, pero bueno, la Virgen de la Fuensanta no pasaba por aquí. La realidad es que por aquí la Virgen de la Fuensanta no pasaba y pasaba por Ronda Sur. Aquí teníamos 100 policías o 200 o 300 o 5 que eran suficientes para pegarnos dos hostias. Y no teníamos cojones en ninguno para pegarle los dos hostias a las policías. Pero gracias a Dios estamos en una democracia. a mí hemos votado cambio y ese cambio ha hecho que hemos echado al Partido Popular. Antonio, por favor, estoy hablando yo. Sí, sí, pero me estás dejando hablar, Antonio. Yo he procurado dejarte hablar a ti todo el tiempo que necesito. Perdona, perdona. ¿Me quieres dejar el inciso, por favor? Sí, sí, gracias. A ver, por favor, es verdad que estaba hablando yo que estaba hablando, Paco. Estaban diciendo que es una pena que esto hay que tirarlo todo. Así que si alguien, bueno, primero los que han traído, si se lo quiere llevar, bien. Y si no, pues que se vea la forma de que no haya que tirarlo. No hay más comida, ¿eh? Perdón. Ya no hay más comida. Bueno, hemos dicho que hemos conseguido echar al Partido Popular del Gobierno y con ese cambio... No, el Gobierno lo ha echado. No lo ha echado. No lo hemos conseguido. No. No hemos conseguido. Carmen dice que no se ha conseguido echar al Partido Popular de Murcia. Sí de España, pero no de Murcia. Bueno. Los peperos todavía están en la lista. Bueno. Pues este es el debate que se ha establecido aquí hoy debido a que, bueno, hay una serie de vecinos que no quieren la pasarela y otros vecinos pues prefieren esperar a ver qué sucede. ¿Quiénes hablar tú? Hemos echado al Partido Popular del Gobierno y con eso hemos conseguido de que ese tiempo y que la Virgen no pasaba más es por aquí. Hemos conseguido echar a unos nacionales de aquí. Quiere decir que estamos viendo que están trabajando y están haciendo unas obras de soterramiento. El Partido Popular nos estaba comunicando de que el AVE venía en superficie. La realidad ahora es que viene soterrado o no viene. Entonces, están soterrando las obras, han hecho un bit base metido del tren por medio y hemos conseguido de que traigan dos máquinas de bivalva, que hay maquinaria, que los vecinos que verdaderamente están fiscalizando las obras están diciendo que esto ha cambiado. Pues vamos a esperar a que lleguen las obras aquí y cuando llegue la obra aquí hablaremos. La pasarela no la queremos. Pero no nos vamos locos con la pasarela y meternos con el gobierno del PSOE que es el que está gobernando ahora mismo. Vamos a apoyarlo y vamos a ver cuándo termine las obras. Cuando lleguen aquí las obras hablaremos de la pasarela. Mientras, como ha dicho Joaquín, están viendo la forma de que AVE cambie de opinión, que es difícil, pero para eso estamos nosotros aquí todos los días. Estamos todos los días y nadie nos obliga a estar aquí. Yo lo que siento es que vengo los martes y los jueves pero cuando estoy fuera aquí estoy con el corazón de todos los vecinos porque veo la fuerza con los que estéis aquí. Entonces, lo que no tenemos que coger es el megáfono para enfrentarnos. El megáfono para expresarnos todos debemos de cogerlo. Pero esto no es una asamblea. Esto es una contracción de vecinos para estar hablando. Entonces, si habla un compañero como no es una asamblea no deberíamos de replicar. Cuando digamos que es una asamblea pues decimos que es una asamblea. Cuando el que quiere es una manifestación porque la pronuncie no necesita la plataforma que decida que quiere una manifestación que la comunique y punto. El que quiere un corte que lo comunique pero no le eche la culpa a la plataforma cuando la plataforma no está proponiendo ni manifestación ni otra cosa. La plataforma está diciendo que las horas van bien que hemos cambiado y que vamos a mejor. O es mentira que teníamos aquí a la policía hace dos días o es mentira que la Virgen no pasaba por aquí o es mentira que la de la superficie ha cambiado vamos a más mejor. Pues disfrutemos de ello. Bueno, pues estas las palabras las palabras de Paco que entonces Paco por eso cuando te decía de esperar septiembre yo pensaba que igual había una fecha no se sabe es decir hay que esperar el siguiente paso digamos que hay que esperar el siguiente paso después de la vuelta de vacaciones. Yo no, de vacaciones es decir se ve que yo no lo sé pero se ve que digo con esa como Banco Civil ha puesto la plataforma hacer una revisión de las obras a ver cómo van y se ven que en septiembre no sé la fecha ni nada no estoy aunque esté la plataforma yo no sé la fecha en concreto. Por eso quiero decir que no hay una fecha pero que en el transcurso en el transcurso en el transcurso de septiembre pues se ve que es igual que es cierto que tenemos una Vivalva ahora mismo ha venido la segunda Vivalva y la segunda vez está ahí y no está funcionando yo no la he visto funcionar pero sí es cierto que le preguntamos a los vecinos más cercanos y están muy contentos y le están fiscalizando que es lo que estamos haciendo estamos viendo que los camiones han quitado todas las vías los camiones no han quitado han quitado todas las vías y los camiones están quitando el balastro para trabajar la Vivalva es decir que vamos muy bien que quisiéramos la pasera afuera pero tampoco nos vemos lo loco con ella. Y respecto a San Pío y Barrio Mar que lo ha comentado también Joaquín cómo van las obras allí qué hay de nuevo allí para los vecinos de esos barrios. Pues lo principal es que parece ser que un boletín oficial del Estado ha dicho que hay dinero para eso que antes a lo mejor no lo había no había ni idea pero que hay un dinero está claro que si la habrá que empezar por aquí pero luego si irá para adelante el convenio 2006 indicaba que es de los dolores hasta no duermas dinero parece ser que hay entonces lo que habéis planteado Joaquín es que hay una licenciación de unos constructores que tienen que decir pues yo aporto yo digo que vale haber tanto dinero y se lo tienen que dar que han dado un tiempo para que lo piensen mejor y no sea una locura de decir yo en 5 millones de euros te lo hago cuando son 10 es lo que está comunicando Joaquín Para la gente de Alcantarilla que también apoya esta lucha que tanto ha hecho por aquí igual una respuesta ¿el límite lo ponemos en una norma o en Alcantarilla? Pues por desgracia los límites se nos vuelven locos la Alcantarilla lo quiere fuera de Alcantarilla lo que mejor sería que llegara más hasta el Carmen que entonces hiciera en vez de seguir para adelante fuera para atrás fuera como fuera una estación Termini y terminara en Murcia no siguiera para adelante pero la realidad es que el convenio 2006 es Andón no duerma y a no ser que nuevamente que sigamos con ese convenio y esa desgracia que le viene a Alcantarilla pues los técnicos pueden inventar algún formato nuevo que alegre a nuestros vecinos de Alcantarilla como a nosotros nos ha alegrado que con el Partido Popular el Antonio por favor ¿te puedes alejar para allá un poquito que estoy hablando yo? no es por nada voy a hablar pero un poco más allá Alcantarilla la propuesta es el tren fuera de Alcantarilla es que hacía unas estaciones cerca del Reguerón y que pasara la vuelta del Reguerón entonces para eso tenía que llegar a Murcia terminaba en Murcia el AVE daba para atrás y entonces por el Reguerón debería pasar porque ahí tiene lo que es la autopista que al tener la autopista o salta por arriba o salta por abajo esperemos que cuando lleguen a Alcantarilla nuevamente los técnicos le den una solución porque por supuesto no queremos nada malo para nuestros compañeros de Alcantarilla jamás pero ahora mismo aquí los límites se ponen en Nondurma a mí los límites por desgracia están en Nondurma porque el convivio de un 6 se salta en Nondurma el desoterramiento se salta en Nondurma sigue una parte desoterrada en Alcantarilla lo que pasa es que cuando llega a las tejeras esa zanja que hay va elevándose hay una división a ver cómo esa división se puede integrar en las tejeras es lo que habría que ver pero nuevamente es una cosa más lejana pues yo lo que veo ahora mismo es que me abran las obras hasta aquí hasta Santiago del Mayor de que esa vivalva que es la segunda esté ya funcionando que está más que la parte ahora mismo trabajando en la parte sur de la orilla de la vía que trabaja en la parte norte y nos traiga más vivalva no han dicho los trabajadores que a lo mejor la semana que viene al final de semana que viene viene otra tercera a vivalva pues todo eso pero yo quiero verlas entonces la fiscalización de los vecinos es ver cómo funciona ya he visto que los camiones están sacando mucho balastro que es que hay que están haciendo apertura para que el camión les sea más fácil de trabajar y están trabajando ya el camión en el interior ya no en las balas que saca las cosas y lo más principal los vecinos que viven en la orilla de la vía dos o tres vecinos con los que he hablado me están comunicando que están contentos que el movimiento realmente es real y que pase hacia adelante entonces igual también me adelanto a preguntas posibles que aquí no estoy leyendo los comentarios pero igual que se le pide a la gente que se preocupe por San Pío y Barrio Mar en vez de solamente por su barrio también habrá gente que diga que se quiere preocupar por las cantarillas aunque no sea su barrio también puesto que ya se preocupa por eso al final aunque no es una asamblea la gente habla y tiene que expresarse y tú me estás preguntando por la cantarilla y es lógico que se pregunte por la cantarilla y hay que escucharlo y acasar la cabeza porque no podríamos si no le damos la solución es un dolor y por ejemplo también claro en Totana también llevan hoy con Conoy 13 días encerrados esto es algo que afecta no solamente a un tramo entonces hay claro está esa contradicción de no hay que preocuparse solamente por tu barrio sino también por los barrios de al lado pero eso de poner un límite en un barrio concreto pues o en una pedanilla concreta habrá personas que digan pues eso no lo alcanzo a comprender yo no puedo poner límites a nadie por eso digo de que fiscalizar las obras las que tengo aquí cercanas a Santiago del Mayor porque es lo que estoy viendo la parecería no la quiero pero tampoco voy a verme loco ella y no voy a meterme con el partido que gobierna ahora mismo por la pasarela lo que sí voy a estar vigilante de que la barrio de aquí y por supuesto a Totana hay que acompañarlo a estar allí pero me gustaría acuerder más para explicar más las cosas lo que estoy diciendo Totana a muerte estoy a muerte con Totana y estoy a muerte con Alcantarilla no puedo decir otra cosa contra ellos es decir que tengo que decir que ayudarlo es lo que sea posible pero no sé entonces ¿qué quiere para ayudar a los que tiene que decirle que no hagan las obras aquí? no podría decirlo por ejemplo a la gente de Totana a la gente a la vecindad allí y a la de Alcantarilla a la que todavía no se haya movilizado ¿qué le dirías tú para que se movilicen? que salgan a la calle como estamos diciendo aquí y aunque las palabras no nos gusten que las comuniquen y que los medios somos nosotros y que tengan cada uno lo que piensa aunque no nos guste que salgan a la calle y en Totana por supuesto que acompañe a los vecinos que están encerrados o como quiera están durmiendo allí en el ayuntamiento que lo acompañe que el apoyo es fundamental y la suma entre todos al final ya hará un consenso y encontrarán cada uno encontraremos nuestro camino y la decisión que mejor tomamos pero que salgan a la calle salgan a Alcantarilla que estén allí con las tejeras que vayan a Totana que duerman con ellos y que sientan ese calor de ellos y sus inquietudes hay que estar allí con ellos Muy bien Paco pues vamos a ver cómo evoluciona esto al fin y al cabo esta revuelta a la huerta es algo que que cada vecino decide por su cuenta y riesgo lo que hace ¿no? prueba de ello es que en agosto la gente vino aquí ¿no? cuando es dificilísimo con el calor que hacía con que también mucha gente estaba en la playa ¿no? estando en un país de envidia que uno puede decir sí, mientras el otro está en la playa yo voy a estar allí anda y ya me espero en septiembre y aún así la gente decidió por su cuenta que va a venir y esto ha estado la plaza aquí llena digamos todos los días pues ¿seguiremos en la lucha? ¿seguimos en la lucha? Sí, seguimos en la lucha es decir que ya Joven Contrera dijo cuando se vio con tanta con esa nube esas 50.000 20.000 que salieron en Murcia que le gustaría con dignidad saber controlar ese movimiento social es muy difícil es imposible no es imposible nunca ha ido imposible es muy difícil pero hay que estar en la calle para para esas cosas son los grises negros los que azules y aguantarlos y estar yo pues a Cecilio le agradezco esta oportunidad porque me dejo los martes y los jueves y te busco como un loco para expresar lo que siento y esto es una maravilla aquí como ves yo como ves muestro lo que hay cuando hay alegría alegría cuando hay debate debate cuando hay discusión discusión cuando hay música música cuando hay pipas pipas si hay radio vía hay patatas cocidas pues hay radio vía hay patatas cocidas aquí si pedimos transparencia al gobierno los primeros en ser transparentes somos nosotros por eso decirte aunque no esté una asamblea esto hay que decirlo para que no nos salgamos de palmas pero que la gente que hable es bueno con esos sentimientos estamos de acuerdo con todo porque tú me preguntas por alcantarilla y la verdad ahora parece ser como creemos que estamos consiguiendo nosotros pensar en alcantarilla que lo vamos a encerrar a ellos pues es doloroso que mi beneficio sea el dolor de ellos pero realmente pues no lo quiero como voy a querer yo eso eso es lo que eso es lo que se ha criticado aquí de otra gente de Murcia que decía que el beneficio del AVE para ellos era el dolor nuestro y bueno nuestro de la gente que vive aquí y se criticaba eso entonces ahora poner en práctica lo que se ha criticado sí que sería un tanto curioso pues bueno yo no sé pues bueno las autopistas están para para soñar pues bueno cuando si vamos a conseguir a Santiago Mayor si sigue valante cuando ellos así los ingenieros inventan algo un agujero negro en el que podemos traspasar los límites de todo sea en alto sea en bajo y le podemos dar solución a la cantería está claro de que nos buscaremos con ellos y con los de Tudana igual intentar comprender exactamente porque para para apoyar más lo que hay que es comprender más sus problemas entonces es muy fácil decir estoy con ellos pero si no sé más pero claro para saber más le quitas el tiempo a esto entonces heredamente el dolor de no poder acompañar más a nuestros compañeros de Tudana y a compañeros del Cantarilla porque Juan Vicente nos dijo de ir a dormir allí pero es que no los vi yo decir que estoy aquí y sé que necesito y creo que tengo que estar aquí y a la vez siento no estar en Tudana entonces Tudana de la mente que que no sabemos cómo pero queremos pero estar que hiciéramos en todas partes pero yo creo que ellos deben entender también que si estamos luchando en un sitio y estamos luchando por unos principios ese principio le sirve a ellos si luchamos por una idea un principio le va a servir por la alcantarilla y lo va a decir Tudana y si conseguimos nuestro convenio de 2006 está claro que nos vamos a volcar en la alcantarilla el tren fue de la alcantarilla y nos vamos a volcar en que Tudana esos vecinos que le quieren tirar la casa sus casas se la respeten eso está claro pero realmente ahora mismo estoy con el corazón desde cómo podía ayudar a Tudana entonces a los Tudaneros que la acompañen a la alcantarilla que tiene en la calle y que hablen no tengan miedo a hablar y a expresarse está claro Paco que cuando uno está en su huerta tiene que recoger la cosecha o labrar la tierra por un sitio y mientras tanto uno lo está haciendo por otro eso está claro pero también cuando son muchas personas las que cuidan la tierra uno puede estar labrando por un lado otros por otro al igual que aquí hay mucha gente que viene unos días y otros días descansan pues yo yo confío muchísimo en la gente confío en que antes después la gente en Totana se movilice más que la gente en la alcantarilla se movilice más pero también que la gente que está aquí y que quiera apoyar pues que por supuesto también lo haga apoye porque no hace falta que sean todas las mismas personas que están aquí las personas que vayan hacia esos lugares o que le dediquen tiempo a Totana a Alcantarilla o incluso a otros lugares pero confío en el grupo confío en la gente Paco yo también confío en la gente de que de verdad que yo he decidido este verano este julio y agosto dedicar aquí los martes y los jueves podría haber dicho indicarle un día a Alcantarilla y un día a Totana pero no perdonadme pero que yo no lo haga invito a la gente que lo medite y el que pueda se decida porque realmente son compañeros que necesitan nuestro apoyo y que los tengo en el corazón a los dos por supuesto bueno pues a ver si allí se movilizan porque de hecho es un ejemplo que las movilizaciones de aquí han logrado cambios entonces que también se invita desde aquí a la gente a que se movilice allí para que también logren sus cambios y una vez que se movilizan allí pues más fácil compartir movilizaciones ¿no? Sí, evidentemente lo que repito es que estamos en una democracia estamos en una democracia que hay diferentes partidos políticos y nuestro voto en unas elecciones dijo que no quería el Partido Popular votamos no creo Popular porque no tenían la mayoría absoluta lo único que faltaba es que esos partidos de la oposición se expresaran y lo echaran para expresarse y echarse aparte el pueblo tiene que estar en la calle y continuamente decirle a esos políticos si no puede llegar al de más arriba pero su a su alcalde pedanio su a su vecino y decirle que tiene que hacer algo y tú tienes que hacer algo que hemos ganado nosotros no ha ganado el Partido Popular ha ganado PSOE Podemos y otros partidos diferentes cambiemos ahora o Ciudadanos hemos votado democráticamente un cambio la realidad que es al final yo creo que hemos participado en eso y el gobierno nuevo ha sido resultado de esa votación la votación dijo no al Partido Popular resultado se han juntado los partidos y lo han echado eso no quita de que no nos quitemos de la calle sigamos en la calle observando y transmitiendo y esa multitud de cultura de palabras que suenan ahora mismo en las vías que lleguemos a una unión y una fuerza que es increíble en esta democracia alguien Contreras dice muchas veces que estamos en una democracia y yo decía no creo que estamos en una dictadura no estamos en una democracia y la democracia ha sido este cambio totalmente hemos echado a un Partido Popular por corrupto y a lo mejor Partido Popular tiene gente buena y sana pero lo estaba haciendo mal y en la calle podemos ser nosotros estar muy satisfechos que hemos sido partícipes de ese movimiento que ha echado a Partido Popular hemos echado a Rajoy Las vías Santiago el Mayor ha echado a Rajoy bueno sería un buen titular pero es algo más que eso pero bueno Paco 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 has comido muchas pipas Paco has comido muchas pipas Paco venga bueno Paco gracias por bueno pues eso que estamos en el día 344 seguidos de protesta y hoy pues ha surgido aquí algún debate en estas vías y bueno siempre siempre es útil que hayan debates que haya mirad aquí ahora tenemos hay una pegatina no queremos pasarela y bueno pues si os parece bien nos vamos a despedir con este cartel a ver que lea los comentarios los comentarios vamos a ver disculpadme que no le doy los comentarios que están los tengo girados la imagen se ve bien pero los comentarios se ven en 90 grados vamos a ver si puedo leerlos todos y si no mañana respondemos vamos a ver no se oye vale espero que luego se haya oído mejor hay que venir cada día a subevisar la obra estaba diciendo por aquí exacto la unión pero sin pasarela aquí esto entiendo que serían comentarios a Joaquín Contreras durante su sus sus palabras me duele lo que pasa no hay razón para diferencias cuando ha pasado un año de unidad comenta Sergio Benaz ironías no creo que era por comentario que estaba haciendo aquí en vecino decía Loli en septiembre ya hablamos de pasarela si eso es lo que han comentado le he preguntado a Paco y dicen que no se sabe la fecha pero que hay que esperar el septiembre en el transcurso de septiembre pero han empezado a soterrar algo ahí hay un agujero han retirado han hecho algunos cambios que espero que estos días nos puedan describir con cierta claridad pero si ha habido diferencias no es una asamblea dice ahí todas las asambleas terminan igual no era una asamblea esto ha sido una asamblea ha sido un meeting consuelo no no era una asamblea consuelo en el sentido que no era una asamblea de forma convocada es decir que si hay una se le convoca una asamblea entiendo que habría más gente para opinar pero que tampoco hace falta hacer una asamblea para que la gente nos escuchemos y opinemos la cabal de alcaldesa Murcia es la nueva dictadora de Santiago el Mayor quien es esa comentan por ahí que yo estoy contigo espera 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 si 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 estoy leyendo los comentarios Paco pero es que fíjate tengo que tener la cabeza girada y eso te das cuenta fíjate es periscope si o no pero te das cuenta que hay veces que me pueden decir no lee los comentarios por un momento pensaba por un momento pensaba que claro es que se me hace escapar Paco me ve que estoy con la cabeza girada y me dice que te está pasando que no te preocupes espera espera a ver yo desde la distancia no lo veo tan mal de hecho soy un buen ejemplo claro estoy de acuerdo otro que tal que no lee como nos pasamos por aquí no sé a quién te refieres consuelo espero que a mí no y si a mí pues tampoco pasa nada me lo dice y qué problema si viviera en este lado de la vía entiendo que sería alguien que estaría en un comentario si vivieras en este lado de la vía a ver por dónde pasarías con la bici Paco ah vale eso pasa a tus seguidores no sé eso a quién va hola Cecilio buenas noches una tortícolis pues sí en serio si pudiera hacer una imagen por eso al principio si os dais cuenta al principio de esta retransmisión decía se ve bien se ve bien y no pude hacer bien la introducción porque yo veo los comentarios girados veo que los corazones van de derecha a izquierda en vez de ir de abajo a arriba y parece que ser que la retransmisión se ve bien sí se ve bien bueno pues yo tomé un poco la palabra pero por por intentar mediar tampoco es que vaya a tener razón es más de una ocasión voy a decir estupideces eso tenerlo en cuenta así que cuando lo haga pues yo además confío en que me lo vais a advertir en que me lo vais a advertir y yo por eso puedo hablar con tanta tranquilidad porque soy humano digo estupideces y estoy estoy tranquilo pues nos vamos a despedir este martes insisto desde junio de 2012 concentraciones todos los martes y y desde septiembre del 2017 del año pasado del año pasado del año pasado las concentraciones son diarias son diarias bueno ya veis quedan poquitos vecinos en esta plaza del sotornamiento denominada así por los propios vecinos y nos despedimos vale mañana más Murcia no se parte Murcia se comparte aquí se comparte todo se comparte las convenencias y las diferencias aquí se comparte todo y hoy pues un día para compartir esas diferencias y aquí pues hay un grupo de hay una serie de vecinos que no quieren pasar sobre todo los que viven más cerca y que dicen pues lo que pone ahí en esa en ese cartel y con él nos despedimos Consuelo Viaquingos Marco Loli Sergio Antonio Pepe Mari Carmen Oli García Yauma Antonio y tantas personas más que estáis ahí conectadas en directo saludo ya lo sabes Murcia no se parte Murcia se comparte y a seguir que estamos cerca del año al final al final la gente está demostrando que los políticos tienen que hacer lo que la gente quiere no darle una carta blanca durante cuatro años y que hagan lo que ellos les da la gana una abrazada desde Murcia desde Murcia un abrazo Murcia no se parte se comparte hasta mañana que nos vemos en el próximo reloj de Maldonado por la gente por la gente en el próximo de Maldonado el próximo y el próximo de Maldonado